champions después del desafortunado evento que pasó en el anterior vídeo mucha gente me preguntó dos cosas la primera donde está el poncho pues aquí está ñañito pero por aquí hace la mamá de los calores y no voy a estar con poncho aquí porque si me muero del calor súper caliente mi hijo súper caliente aquí se siente el ambiente latino caribeño muchas 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 cosas y la segunda pues como también comenté en mi instagram lo sucedido de perder el vuelo hacia cuba y que me tocó quedarme aquí por unos días pues muchísima gente me dijo ahí chapa aprovecha vacunarte y dice que yo la verdad no tengo idea de qué hacer porque con una población que creo que la mayoría ya se está vacunando y con un país que está incentivando que la gente venga hago turismo y se vacune me he hecho la pregunta mi champ cuánto te costaría realmente viajar a vacunar porque yo realmente no lo quiero hacer porque mucha gente puede decir el champ está viajando para vacunarse vos eres un hijo de tal y cual el vuelo con mis referencias van a ser exclusivamente de ecuador porque estoy de ecuador normalmente un vuelo barato a miami que es lo más cercano lo puedes encontrar en 300 320 pero ahorita si ustedes buscan por internet los precios subieron pero como locos o sea ahí lo más barato que puedes encontrar es desde 500 hasta 1500 dólares en clase económica entonces si tú ya vas a empezar a viajar más vale que empieces a hacer tus presupuestos porque 500 dólares siendo lo más bajo si quieres viajar ahorita ahorita te va a salir carísimo no sé qué tan urgente sea para ti vacunarte en cuestión de pasajes si está un poquito caro mi recomendación y es lo que siempre hago activar la campanita de alerta en el caso que el precio baje de 350 y lo compras mi hijo lo compras directo así te vas a ahorrar un poquito de billullo podemos hablar del hospedaje en el caso que ustedes tengan que ahorrar al máximo como yo ya he dicho en varios vídeos lo mejor lo mejor es de nostales que unos tal por día te puede costar entre 8 a 12 o 15 dólares pero la desventaja es que tienes que estar compartiendo y en épocas de comida es un poquito complicada esa opción en hoteles también sale carísimo pero lo mejor es que si puedes tú viajar en compañía y rentar un airbnb por ese lado tienes cocina tienes baño tienes privacidad y te saldría casi lo mismo y más barato que un hotel en general tú puedes encontrar uno así con esta vista un poquito alejado de la ciudad desde 50 dólares la noche una ganga yo diría que sí pero tienes que saber buscar incluso a este lugar te sirve para las pictures así súper ámbito el transporte es algo que sin duda es algo muy importante que debe tomar en cuenta en todo lado hay autos y transporte público pero aquí en eeuu pues dependiendo de la ciudad va a depender lo que sea mejor para ti por ejemplo en nueva york lo mejor lo mejor es el transporte público pero aquí en miami lo mejor es alquilar un auto y los hay de todo precio uno de gama baja en internet lo puedes encontrar desde 30 dólares al día o si ya te me portas un poco elegante pues también hay esta clase de autos pero para movilizarte tranquilo necesitas del de 30 dólares al día ya ve haciendo tus cálculos algo que sí me ha sorprendido muchachos es que a pesar de que la mayor cantidad de población de eeuu ya esté como vacunada bueno una gran parte absolutamente todos siguen usando la mascarilla aún así esté afuera incluso cuando yo vine antes mucha gente no la usaba ahora sí he visto que la usan más no sé si será porque fue en nueva york o aquí en miami pero la mayoría se utiliza en el caso que quieras reservar un poquito de presupuesto me champa para hacer compras tienes que tener dos cosas a tener en cuenta uno siempre es bueno comprar en los outlets donde es barato o puedes ir a centros comerciales que tienen la forma de decir que también son baratos como yo soy minimalista solamente necesito camisetas negra ve camiseta negra a 6 dólares ya de una vez 1 2 3 4 ya conmigo se compra fácil ropa mi hijo igual a 6 dólares mi hijo la ventaja de vivir minimalista mente a ver con respecto a la comida si es algo un poquito complicado porque normalmente lo que hace uno cuando tiene hambre es que o va a restaurantes o viene a centros comerciales pero aquí en eeuu esas dos opciones te van a salir muy caras en restaurantes porque aquí normalmente se acostumbra a dar propinas incluso muchas veces el 50 por ciento de lo que cuesta tu plato y aquí tampoco porque aquí el plato te puede costar entre 8 a 12 dólares el almuerzo o el plato siendo es el caso tres por ocho por las tres comidas del día pues tendría 24 dólares lo que tienes que destinar en comida algo que no es tan rentable que digamos lo mejor que puedes hacer es gastar esos mismos 8 dólares de dentro de un supermercado puedes en comprar enlatados fideos rapiditos que incluso te puede costar menos de un dólar 76 centavos mi cinco dólares para los cinco días bueno no es tan recomendable comer esto todos los días pero 76 centavos provecho ya no neta provecho porque esos 8 dólares que tú puedes gastar tan solamente en el desayuno te puede servir para uno dos o tres días si te portas de ahorrativo ve enlatado 48 centavos usted sirve como para dos días te pedo reas te pedo reas pero te sirve 37 centavos o sea mi hijo aquí el pan con cola te queda caro la cosa es que si tú vienes puedes cocinar tú mismo este saldría extremadamente barato y así te ahorras una lanita te ahorras unos buenos pavos guau qué bonito este lugar se llama paisa y vía y ful banderas latín perú argentina colombia donde estará la de mi querido y bello ecuador ahora sí ahora sí a lo que vino la mayoría donde se vacuna o qué posibilidades tienes de vacunarte a la verdad yo no tengo idea justamente por eso es que estoy haciendo estoy comprobando ciertos rumores pero el primer rumor desmentido me dijeron que vaya a internet y se pare una cita en esta clase de farmacias que se llaman cvs o cv es pero ya entramos y no funcionó así que vamos a otra opción otro punto donde leí que también lo podían hacer es en las playas específicamente en el estado de florida pero así como para pregunten en donde en donde ni yo conozco yo solamente veo unas carpitas de allá no sé si será esta no sé si serán restaurantes pero no perdemos nada visitando algo que sí me sorprende específicamente de esta parte de miami es que hay muchísima gente sin mascarilla a diferencia de los centros comerciales donde todo el mundo estaba en la playa nadie esto sí es súper interesante y creo que es de una información muy valiosa o sea si han sido carpas me imagino que aquí se han de haber vacunado pero está totalmente vacío bueno no ha sido absolutamente nada de lo que de lo que esperé esto es para un festival de vino y cocteles que raro uy no, uy no, esta es la primera vez en miami beach hubiese sido genial traer mi poncho para llenar arena de miami beach pero eso sí, seguimos caminando con seguridad ay el amor te vacunas en la playa y te dan pizza pero no veo ni puesto de pizza ni nada creo que lo mejor es averiguar por internet por ahora qué interesante al parecer yo he estado equivocado porque tú sí puedes programar en una cita en esas farmacias cvs o tvs pero no en todas las tiendas bueno muchachos el mito de la vacuna en la playa con pizza de todo lo que yo caminé no vi nada pero sí el otro mito de hacer cita en cvs o cvs pues ese sí es cierto pero solamente hay la de dos dosis y nosotros necesitamos una porque no podemos esperar 21 días más o regresar 21 días más porque saldría carísimo eso sí algo para que tengan en cuenta es que en el caso que hagan cita no es que ustedes pueden elegir cuál vacuna sino que si ustedes hacen la cita en el lugar cercano o la farmacia más cercana es a la que venga y nosotros solamente encontramos la de pfizer y la de moderna pero necesitamos la de una sola dosis un solo golpe el no pain no gain qué tontera muchachos yo que quería hacerlo hoy aprovechando que estoy acá pero lastimosamente en la noche ya viajamos a nueva york entonces voy a ver si puedo hacer lo mismo allá reservando una cita porque solamente encontramos la de dos dosis para hoy no sé si allá sea más fácil pero por si acaso les voy a dejar el link en el caso que ustedes vengan acá miami de cómo lo pueden hacer porque es así me parece información muy valiosa aún así no lo hayamos logrado pues ustedes ya pueden hacer sus presupuestos de cuánto te puede costar el día pero ahora yo me hago la pregunta yo sé que aquí se promociona la vacuna gratuita pero realmente es gratuita si te pones a pensar te cuesta hospedaje te cuesta alimentación te cuesta vuelo te cuesta transporte así que no es tan barato que digamos pero para ti ya que yo no vivo tu situación tú lo harías no lo harías espero que lo dejes de los comentarios y espero que se suscriban para ver si en nueva york lo podemos hacer porque el vuelo costó 30 dólares 30 pavos así que yo me despido en el siguiente blog con los conquistadores del ecuador los originales compadres